La moción ha sido ya ingresada por la asambleísta Sánchez, sin embargo, antes de dar paso a la votación, vamos, por favor, señor secretario, de lectura al artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y al 18 de la Lota IP, que se refiere precisamente a la Reserva de Información y a la Facultad del Legislativo para ejercer sobre esa reserva, antes de tomar votación, por favor. Con su autorización, presidente encargado, damos lectura de los artículos en referencia. En primer lugar, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública manifiesta lo siguiente, protección de la información reservada. La información clasificada previamente como reservada permanecerá con tal carácter hasta un periodo de 15 años desde su clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Se ampliará el periodo de reserva sobre cierta documentación siempre y cuando permanezca y se justifiquen las causas que dieron origen a su clasificación. El Consejo de Seguridad Nacional, en los casos de reserva por motivos de seguridad nacional y los titulares de las instituciones públicas serán responsables de clasificar y desclasificar la información de conformidad con la ley. La clasificación de reserva no podrá efectuarse posteriormente a la solicitud de información. La información reservada que se haga pública antes del vencimiento del plazo de la reserva o de manera distinta a la prevista en el inciso anterior, podrá ocasionar responsabilidad civil, administrativa y o penal según los casos de la persona que por su función haya violado la reserva. Las instituciones públicas elaborarán semestralmente por temas un índice de expedientes clasificados como reservados. En ningún caso el índice será considerado como información reservada. Este índice detallará fecha de resolución y periodo de vigencia de la clasificación. La información reservada en temas de seguridad nacional sólo podrá ser desclasificada por el Consejo de Seguridad Nacional. La información clasificada como reservada por los titulares de las entidades e instituciones del sector público podrá ser desclasificada en cualquier momento por el Congreso Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes en sesión reservada. En concordancia al artículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa manifiesta lo siguiente, comunicación, publicidad y transparencia de la información. Las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y de las comisiones serán públicas. Se permitirá a la ciudadanía el seguimiento de las sesiones a través de los canales de comunicación de la Asamblea Nacional y las comisiones. En casos excepcionales, por motivos de seguridad nacional, previa calificación del Pleno de la Asamblea Nacional y con el voto favorable de la mayoría absoluta, podrá declararse la reserva de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional y su información. En el caso de las comisiones especializadas, la declaración de reserva se calificará con la mayoría absoluta de sus miembros. Para garantizar la transparencia, toda información y documentación estará a disposición de la ciudadanía a través del portal web de la Asamblea Nacional. Se garantizará la difusión en idiomas oficiales de relación intercultural y el acceso de personas con deficiencias auditivas o visuales. Para cumplir su responsabilidad de comunicación y transparencia, la función legislativa podrá hacer uso de franjas gratuitas que le corresponden al Estado en los medios de comunicación. Hasta ahí, señor presidente, encargado de la lectura de los artículos en referencia. Gracias, señor secretario. Por favor, confirme si la nueva moción ha sido ya presentada y está en los correos de todos los asambleístas. Y si es así, por favor, dé lectura únicamente al punto modificado que es el artículo 1 y tome votación. Conforme a su disposición, con su autorización, me permite informar que con memorando número ANSVCS 2022-065M de 23 de agosto hemos recibido la resolución final suscrita por la asambleísta Sandra Sofía Sánchez Urgiles. En la parte pertinente del memorando se manifiesta que se adjunta la resolución final con los cambios sugeridos en la sesión. El texto de la resolución final en el apartado que ha sido modificado manifiesta lo siguiente, artículo 1. Se convoque en comparecencia ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional al señor abogado Jaime Andrés Andrade Albán, director nacional de promoción y garantía del acceso a la información pública de la Defensoría del Pueblo, para que explique lo siguiente. Se indique cuándo se considera reservada la información en temas que conciernen a los derechos de la naturaleza. Dos, se indique que si es información reservada a un estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental de un proyecto minero cuando se encuentra en revisión, análisis y no cuenta con un pronunciamiento oficial o ha sido aprobado por parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Hasta ahí, señor presidente, la parte que ha sido modificada en la resolución final, me permite informar que al momento la misma ha sido difundida y está disponible en los correos electrónicos de las y los señores asambleístas. Gracias, señor secretario. Se cierra el debate, tome votación. Señor presidente, encargado, conforme a su disposición, procedemos a tomar votación en relación a la propuesta final del proyecto de resolución emocionada por la asambleísta Sandra Sofía Sánchez Urgiles. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existirá alguna novedad? Por favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. En este momento se empiezan a registrar los asambleístas, las asambleístas para determinar el número de parlamentarios que someterán a votación si apoyan o no esta moción presentada por parte del asambleísta Sofía Sánchez, que en su articulado dice en el artículo 1 se convoque en comparecencia ante la Comisión de Biodiversidad a la Asamblea Nacional al señor abogado Jaime Andrés Andrade Albán, director nacional de promoción y garantía de acceso a la información pública de la Defensoría del Pueblo, para que explique lo siguiente. Se indique cuándo se considera reservada la información en temas que conciernen a los derechos de la naturaleza. Se indique esa información reservada a un estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental de un proyecto minero cuando se encuentra en revisión, análisis y no cuente con un pronunciamiento oficial o no ha sido aprobado por parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, es lo que se plantea en este primer artículo. En el artículo 2 dice este proyecto con base en criterio jurídico de la coordinación jurídica de la Asamblea conmemorando número ANPRCGAJ 2022-01-63 de fecha 20 de abril de 2022, que a lo pertinente dice la coordinación general de jurídica de la Asamblea Nacional considera que en caso de requerirlo bien podría solicitar o requerir al pleno la desclasificación de la información que a decir de la autoridad ambiental tiene carácter de reservada en virtud de lo dispuesto en el último inciso del artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que una vez que dicha información sea desclasificada por el Pleno de la Asamblea y categorizada como información de dominio público, pueda ser entregada a terceros para los fines pertinentes de ley. Solicitamos que este Pleno levante la reserva al documento catalogado como confidencial, el cual se denomina el estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto minero Loma Larga, bajo régimen de gran minería para las fases de explotación y beneficio ingresado por la empresa INV Minerales Ecuador, ahora a cargo de una empresa de minería canadiense. El artículo 3 de este proyecto de resolución y moción planteada por la asambleísta dice disponer que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica entregue la información habilitante del proceso precontractual y contractual del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto minero Loma Larga, bajo régimen de gran minería para las fases de explotación y beneficio ingresado por la empresa Minerales Ecuador S.A., ahora a cargo de la minera canadiense Dunde Precious Metals a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, y que pueda darle seguimiento al cumplimiento de la consulta popular de Girón y Cuenca 2019 y 2021, respectivamente, y de haber sido la consulta popular y de haber sido aprobado el estudio de impacto ambiental con su licencia respectiva, que comparezcan ante la Comisión de Biodiversidad y explique cómo realizaron la consulta previa, libre e informada, tanto como la socialización, como la marca del Código Orgánico Ambiental y la Constitución. El artículo 4 dice notificar con el contenido de la presente resolución al señor ingeniero Gustavo Manrique Miranda, Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y al señor doctor Juan Carlos Soria Cabrera, en su calidad de subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con la finalidad de evitar que la información pública se clasifique sin justificación alguna. Asimismo, agrega disponer a la Secretaría General proceda con el trámite respectivo para la publicación de la presente resolución en el portal de la Asamblea Nacional. Así es, ya vamos, como de a poco avanza este registro de los legisladores, ya son 108 los asambleístas presentes. Asambleístas registrados en la presente sesión, se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la propuesta final del proyecto de resolución para que la Asamblea Nacional levante la reserva de la información del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental del proyecto Minero Loma Larga bajo régimen de gran minería para las bases de explotación y beneficio, ingresada por la empresa INVE Minerales Ecuador S.A. y MINEC, ahora a cargo de la minera canadiense, Dondi Precious Metals, que se encuentra en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, conforme la moción presentada por la asambleísta Sandra Sofía Sánchez Urgiles. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Bien, vemos cómo poco a poco se pinta el tablero de la Asamblea Nacional con las cuatro opciones que tienen los legisladores, el voto a favor, el voto en contra, el voto en blanco y también la abstención. De momento ya son 85, 86 los votos a favor, cero blancos, cero negativos y siete abstenciones. Podríamos decirlo que ya estaría aprobada esta resolución. Ya supera los votos mínimos necesarios para aprobar esta moción planteada por la asambleísta Sofía Sánchez, quien en su intervención dijo que en Azuay se ha dicho no a la minería en fuentes hídricas y no se ha respetado esta decisión y ya se inició un proceso de fiscalización. El estudio de impacto ambiental ha sido negado y no se ha entregado en el momento solicitado, fue lo que dijo la legisladora. ¿De cuándo a cada una cartera de Estado puede clasificar como confidencial documentos de carácter ambiental? Señaló la asambleísta, al recordar que solo en temas de seguridad se puede aplicar esta confidencialidad. Ha sorprendido esto y el Pleno de la Asamblea Nacional tiene que levantar la reserva, es lo que agregó, una reserva, una confidencialidad que no está dada de acuerdo a lo que se dispone. Esto sucede con muchas peticiones de información y cuando la información es transparente no tiene que estar oculta, es lo que señaló también la asambleísta Sofía Sánchez al momento de presentar esta moción y solicitó por supuesto el respaldo del Parlamento ecuatoriano. Ese estudio de impacto ambiental va a decir mucho sobre algo que las comunidades ya se pronunciaron en contra de la minería en varios puntos estratégicos. También señaló que ayer recibió una llamada del Ministerio de Ambiente que afirmaba que ya se envió la documentación pero no ha recibido nada hasta este momento y manifestó que el estudio de impacto ambiental está ya aprobado, lo que sería grave para los azuallos. Los estudios de impacto ambiental deben ser socializados con las comunidades y si esto no se ha hecho, que la legisladora considera que no pasó, es causal de un juicio político en contra del ministro, fue lo que recordó. También dio a conocer que en Quinsacocha existe maquinaria que ya está trabajando y que está explotando la zona pese a que la comunidad está en contra. Se están levantando los ciudadanos frente a lo que está sucediendo en estas comunidades, es lo que dijo. Presente resultados. Me permite informar, presidente encargado, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 96 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 12 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado el proyecto final de resolución emocionada por la asambleísta Sandra Sofía Sánchez Urgiles.